Patricio Godoy, artista bolivarense, nos ofrece su estilo musical con la interpretación de canciones del Pentagrama Nacional. Patricio Godoy, artista bolivarense, nos ofrece su estilo musical con la interpretación de canciones del Pentagrama Nacional. Patricio Godoy, artista bolivarense, nos ofrece su estilo musical con la interpretación del Pentagrama Nacional. Patricio Godoy, artista bolivarense, nos ofrece su estilo musical con la interpretación del Pentagrama Nacional. Patricio Godoy, artista bolivarense, nos ofrece su estilo musical con la interpretación del Pentagrama Nacional. Patricio Godoy, artista bolivarense, nos ofrece su estilo musical con la interpretación del Pentagrama Nacional. ¡Gracias! 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 Informa Ángel García